Alrededor de un centenar de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores se han concentrado a las puertas de la Real Chancillería de Granada en defensa de la independencia judicial. Una concentración que coincidía con la primera sesión del debate de investidura de Sánchez y se produce tras la que ya se han celebrado en días anteriores en otras ciudades andaluzas. Y no solo ahí, la manifestación se ha trasladado a otras capitales de provincia como Málaga. Allí han reclamado la independencia judicial.